Música 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 ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 El tercero de las niñas, el tercero de las niñas, Daniela Pais. Daniela Pais. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Segundo lugar la primera y la primera del 333 Denise García Deniz García En su lugar En el 3030 Deniz García Segundo lugar ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!